Nosotros tenemos el costillo montado ¿Quién te lo regaló? La abuela Liza Va, los dos A la abuela Pobrecito, le duele la cabeza ¡Qué la! ¿Está prendido? Sí ¡Ay, soy la! ¿Está prendido? ¡Está juguiendo! Y te mando mucha suerte en tu época ¡Hola, yo soy tu celular! ¡Y esa es Mariela! ¡Hola, Mateo! Te estamos grabando ¿Puedo? ¿Qué le van a desear? ¿Que se mejore a Mateo? Sí, que se mejore y que... ¡Que se mejore! ¡Ah! ¡Y que se mejore! ¡Ah! ¡Sí, se lavo la carita! ¡Sí, se lavo la carita! ¡No le digas nada! ¡Ah! ¡Bien! Ya, al mismo tiempo, Vicky Tresa ¡Sí, se lavo la carita! ¡No le digas nada! ¡Ah! ¡Una etima, tío! ¡Te lo desea! ¡Te lo desea el enano presente! ¡Dúende ve amarillo! ¡Y el aire que es tu novia! ¡Ay, sí! ¡Te lo desea! ¿Quién es la novia, Vicky? ¡El aire! ¡No, el aire! ¡Te lo desean las bandanas también! ¡Bien! ¡Y te lo desea Cristina! ¡Ay, Mateo! ¡Ah! ¡Ay, el aire que es el Mirami! ¡El Mirami! ¡Tú no! ¡Mejorate! ¡Vamos a la carta rusa! ¡Jugamos! ¡A la carta rusa! ¡Ah! 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 ¡A los juegos rusos! ¡No! ¡Ah! ¡A las que adrejan otras dos! ¡Ay, bueno! ¡Ah! ¡A después a un juego que era el de poner avión a veces, toblados, tacos! ¡La historieta! ¡La historieta! ¡Bani y Mateo se lavan la carita en la casa de Aria! ¡Después! ¡Acá! ¡Alto de Lorentz! ¡Sí, Mateo! ¡Nam, nam, nam!